Desde las 10 de la mañana de este sábado, Carabineros cerrará el paso a vehículos en las calles adyacentes a Plaza Bernardo Gignis, donde a partir de las 11 horas tendrá lugar el desfile en conmemoración a un nuevo aniversario de Carabineros de Chile. Así lo informó el mayor Juan Carlos Wilcamán, jefe de operaciones de la primera comisaría, quien señaló que esta disposición tiene por objeto garantizar la seguridad del público que concurrirá a presenciar la ceremonia. Por lo tanto vamos a tener algunos desvíos, digamos por el norte Prat con Césped y González, por el sur Prat con Diego Portales y por el oriente también Juan Martínez con Césped y González. Así que le pedimos la paciencia al público que va a circular por esas calles y en ese horario. El oficial de Carabineros añadió que durante el desfile no se descuidarán los patrullajes por la ciudad, sino que por el contrario se reforzará el trabajo del plan cuadrante. El plan cuadrante no se despotencia con este desfile, por el contrario estamos potenciando el plan cuadrante de tal forma de mantener mayor personal y mayor presencia en la población. Finalmente el mayor Wilcamán señaló que este trabajo será apoyado por unidades y servicios especiales, incluyendo efectivos de las comisarías de alto auspicio y Pozo al Monte.